¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas At the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad.